Estás en el puesto de mantenimiento. ¿Cuáles son los requisitos y el perfil para esto? ¿Tienes? No. ¿Conoces? De 1 a 10, conozco hasta 8. Ya te capacito. De julio a diciembre te capacito. Ese 20% que te falta. Y en enero te tomo examen de nuevo. ¿No rindes? A tu casa. ¿A dónde? A tu casa. Esa es la realidad, por si acaso. Más en día no hay que seguir dando la espalda, hay que capacitarnos. No, eso no es. Hay que capacitarnos. ¿Cuánta producción o en el hospital? Ah, eso. Entonces ya no interesa mucho. Ya no estamos en la 276, cuando nosotros hicimos la incorporación al escalafón. Y cuando hicimos la categorización, la clasificación, la reclasificación. ¿No? No, en esos tiempos, eran otros tiempos distintos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las entidades públicas eran de la beneficencia pública. Y cuando venían de la beneficencia pública, eran gente que tenía primaria. Y los profesionales alumnos eran los únicos que eran profesionales. El resto, no. ¿Quiénes eran los gerentes administrativos? Míricos. No habían profesionales. ¿Recuerdan Dinósula, Guerrero? ¿Recuerdan sus antiguos jefes? ¿Eran profesionales? No. Ahora sí. Ahora nadie que sea jefe no puede ser profesional. Nadie. Entonces, nosotros también los hemos hecho ahí profesionales. Yo me he hecho profesional trabajando. Soy director de administración. Humberto. Igualito. Trabajando nos hemos hecho en la maternidad. Profesional de órdenes. Ahora me da gusto que se encuentre acá en la dirección. Por su capacidad, por su cuidado, por su conocimiento. Está ahí. Entonces, muchos profesionales de la salud han sido técnicos de enfermería. Ahora ellos son profesionales de salud. ¿Qué hemos nosotros soportado? Las grandes pandemias, las grandes endemias. Hemos soportado. Hemos dado la vuelta, la mortalidad y la morbilidad materno-infantil. Hemos incorporado, hemos institucionalizado la medicina tradicional a nuestro sistema científico de medición. Nosotros tenemos pabellones en la maternidad en Lima, en el parto vertical. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos hemos interculturizado, nos hemos transculturizado. ¿Por qué? Porque en el sur del país, su cultura para hacer el amor, para hacer el sexo, es dentro de sus polleras, en la obscuridad de su choza. Y eso les excita. En nuestra cultura el desnudo nos excita. A ellos les excita, a ellos les excita, porque son distintas culturas, por el dolor, su cultura. Ahora, si padecer el amor tiene esa cultura, no le vas a traer a esa persona, que sabe, no por estudios, que el parto vertical las cosas tiran, su lampa arriba y se cae. Ah, pues mi bebé va a caer más fácil. Parado, parto vertical. Pero en vez de entrar acá, le metes a la maternidad y dicen en la cama ginecológica, abre tus piernas. Tiene obstáculos culturales, mentales. Primero el pudor, la vergüenza, ¿ah? Y luego dirán, pues ahí se va a preguntar, en mi tierra, las cosas caen hacia abajo, acá encima caen hacia arriba. Sus obstáculos. Hemos superado eso. Y hemos incorporado un pabellón de parto vertical en la manga ginecológica. Más antes era imposible que nosotros tuvieramos un pabellón de madres adolescentes. Era imposible. También incorporamos, porque esa es nuestra realidad, no hay madres adolescentes. Tenemos un pabellón de madres adolescentes. No sé si con el tiempo instalaremos ya madres niños. Entonces, nos hemos ido de cuando. ¿Por qué? Porque la mentalidad y la capacidad de los trabajadores de salud, nos hemos ido de cuando. Y hemos ido, seremos siempre de repente los mismos. 50 mil trabajadores, pero cuantitativamente seguimos siendo lo mismo, pero cuantitativamente somos totalmente diferentes. El técnico, ahora es profesional, mejoró. Su conocimiento ya puede ser profesional, sea el técnico o el auxiliar, ahora es técnico. El técnico se tituló, se capacitó, su propia experiencia. Hemos pasado, necesitamos. Y por eso eran los cambios de grupos, su profesión, los cambios de línea de carrera. Que por supuesto tiene un contenido mucho más profundo, no es un proceso técnico por técnico, nada más. Si no es un proceso político, social, económico. Es un fenómeno que tiene todos esos ingredientes. Pero lamentablemente nuestros gestores, a los que están en turno, no dominan esos temas y creen que es un proceso técnico como beneficio, como recuperación. No, no. El cambio de grupos nacional responde a muchos otras razones políticas, sociales, económicas, culturales, los que les acabo de decir. Entonces, para esta ley, señor, el mantenimiento, no sé si me ha hecho la pregunta, no interesa, no a mí, no a mí, no a mí, no voy a decir que a él no le interesa. A la ley no le interesa el tiempo de servicio. No. Respuesta. Si los gestores, que son en estos momentos médicos y los profesionales, ¿cómo van a seguir siendo médicos o van a cambiar de denominación? Van a seguir siendo médicos. Y quizás me faltó acá aclararles a ustedes, toqué y me desvié. Miren cómo nos satanizaron, les digo así, al empleo público. Cómo nos satanizaron, que nosotros somos mediocres, que nosotros somos los burócratas, somos lo peor. De poquitas nos decían, ¿y quién se encargó de satanizarnos? ¿Ah? El año 1985, el año 1989 nos satanizaron. ¿Quién? Estado de turno, gobierno. Y eso agarró Fujimori, dijo, por eso cambio y desnaturalizo el trabajo. Porque todos los trabajadores, nomás somos ociosos, flojos, a la caneta, y pongo los de SNP. Por eso es, y le hemos devuelto el conjunto del trabajo. Entonces, la ley, cuando nace, dice, hay 50 mil puestos de trabajo, desuniformado, totalmente. Cada sector tiene miles de puestos, miles y miles de liberos de colectivos. Por lo tanto, vamos a crear un sistema único del empleo público. Único. ¿Cuál es el único? Míralo es. Esta ley, exclusivamente está dirigida para el administrativo, los trabajadores de servicio. Y ustedes, conservación, se les va a aplicar los que no están en su ley. Pero seguirán siendo médicos, serán siendo enfermeras, serán siendo obstetricas, seguirán siendo químicos, farmacéuticos, serán teclólogos médicos, estén sociales, médicos veterinarios, psicólogos, químicos. No se va a aplicar las leyes en las partes que no están en su régimen especial, que se dice ser. Muy bien. No sé si está satisfecho de la respuesta. ¿Algunas otras preguntas? Háganlo con confianza. Si no, en este tema, en otros temas de recursos humanos, háganlo con tu confianza. En otros lugares digo, escríbanme el cerebro. Aprovechen. La ley de servir señala que todos los trabajadores tenemos que incorporarnos a ese nuevo régimen. Pero en el caso de los hospitales que tenemos, por efecto de la reforma, tenemos un régimen, ¿no?, de la 1153 para los profesionales de salud. ¿Cómo vendría a incorporarse si los profesionales tienen una ley específica, una ley específica, una ley específica, distinta a la administrativa? ¿Cómo sería en ese esquema? Muy bien. Vamos a responder qué cosa es la 1153. Entonces, en el paquete de la reforma de salud, en el paquete, ¿no?, con Midori de Javich, se piensa que ya fracasó, por si acaso, esa reforma, ya fracasó, ese estilo de reforma. Y ahora funcionaron discrepante totalmente con la reforma de salud, con su metodología, que mejora la salud muy bien, pero con la metodología de la reforma. Era totalmente una campaña como si fuera una campaña política. Decía, el hospital Largo Herrera, y nos pintaba el populismo, va a tener una nueva infraestructura, para eso vamos a contar con presupuesto tanto. La farmacia va a estar abastecida, etcétera, etcétera, y vamos a tener perfectamente los, nadie va a hacer pola. Esa era la reforma. Y para eso, reforma estructural, reforma de abastecimiento de medicinas, dije, de Mid, etcétera, etcétera, empezaron a cambiar los nombres, y se crea el IGSS, ¿no? Y dijeron, no basta, la reforma. En toda reforma, el elemento principal, ¿qué cosa es? No son los procesos ni las estructuras, sino las personas. Ah, muy bien, sí es cierto, es cierto. La teoría moderna, nos dimos cuenta. Que no bastan, para una reforma o una restricución, no bastan los procesos, reformar, no bastan los tiempos, no basta el presupuesto, por encima de todas esas cosas, está la persona, y la persona hace esas cosas. Y dijo, entonces, queremos mantener, conforme, tranquilos, incentivados, a nuestro personal asistencial de la salud. En antes hemos estado trabajando con mentalidad de equipo integral de todos. Y en esa ley, no entran los administratores, entran solamente los asistenciales. Ahí viene la reforma. Entonces, y nos obligaba, mi doctora de Javich, que vayamos nosotros al parque de Nima y al parque de las leyendas, ¿no? Aquí a difundir la reforma y decir, ahí sale la doctora mentirosa, ¿no? Que sacó la Federación Médica y el Corpo Médico, doctora mentirosa. Entonces, a decir, que los médicos y las enfermeras y los autentílices y toda la persona de salud están con mejores reformas. ¿Al pueblo qué le interesa? ¿Al pueblo le interesa farmacia? ¿Al pueblo le interesa medicina? ¿Al pueblo le interesa los procesos de radios X laboratorio? ¡Eso le interesa! Entonces, cambiamos la metodología y dijimos, no. Mejor vamos al parque de Nima y al parque de Lima a preguntar, ¿qué quieres tú de la reforma en infraestructura? ¿Qué quieres tú de la reforma en materia de farmacia? ¿Qué quieres tú de la reforma en materia de personal, de recursos humanos? ¿Qué quieres tú? Y todavía me dieron la oportunidad de manejar. Estratifiqué por edades, por zonas, por regiones, porque el parque de Nima también es de Ayacuche, de Huaca, América, etcétera, etcétera, por edades. Quechua hablante, no hablante, yo soy quechua hablante, me le mentí y me facilitó para comunicarme con ellos. Cuando fue el resultado, fue distinto a la primera campaña de reforma de salud. La segunda campaña era totalmente adversa. Demostrable, sí. Que el pueblo no quiere lo que ustedes dicen, la reforma, el pueblo quiere esto. Esto es lo que quiere el reforma. Y miren, en esa situación salió como que la opinión de la atención de los hospitales municipales. ¿Por qué no hacemos eso? Que salga diagnosticado ese mismo día con mi medicamento. Salió ese resultado. ¿Por qué yo tengo que esperar tantos días? ¿Meses? Entonces, me recordó un poquito a mí, que cuando yo fui al seguro a pedir mi cita, porque estaba con una gripe, me dieron la cita para 10 días. ¿No? Entonces, por pedirme la cita para la gripe, salió operada la hernia inguina. Entonces, cuando yo fui, ya estaba sano de la gripe. ¿Y qué tienes, ah? Voy a aprovechar, tengo una hernia, creo, y me operaron la hernia. Con una gripe, salí operada la hernia. ¿Cómo es que fue así? Entonces, vamos a seguir manteniendo los cargos. Y la norma está dirigida para los administrativos, ni siquiera para los técnicos, porque los técnicos ya tienen su ley técnico de enfermería. Técnicos existenciales de salud se llaman, no es técnico de enfermería. Y los técnicos esenciales dicen quiénes son técnicos que trabajan en el departamento de enfermería, los que trabajan en nutrición, los que trabajan en farmacia, en clavos X, en laboratorio, en fisioterapia. Todos ellos están en la ley 28.561, que también tienen su ley como médico enfermero, como el resto. Entonces, ¿quiénes quedamos sin ley? Trabajadores de mantenimiento y trabajadores administrativos. Para ellos es la ley. Todos, 100% se le aplica la ley. Y a ustedes se le aplica lo que no tiene su ley. ¿Ok? Por ahí iba otra pregunta. A ver. Doctor Caballero, quisiera preguntarle en cuanto al tema económico. Es una deuda... Muy bien. Primero, hay que revisar sus propias contradicciones de servicio. Sus propias contradicciones de servicio. Yo les voy a contar una anécdota personal. Yo cuando estaba en la dirección de la maternidad, es un ejemplo de su pregunta y la respuesta. Cuando estaba en la maternidad, como director, ustedes saben que se trabaja de lunes a viernes en la parte administrativa. Y todos los equipos de beneficios, pensio o de remuneraciones, los que emiten resolución, hacen el viernes, de repente, a última hora. Y el lunes aparece en el despacho para firmar las resoluciones. El lunes. Me recuerdo, era un 17 de junio. 17 de junio. El 15 de junio, un sábado, sale una norma de la ley de servir, diciendo que a los 25 y 30 años se paga sobre el sueldo total. Bonificación por gastos de ruto y sepidio se paga sobre el sueldo total. Yo no tenía el peruano. Bueno, la dirección de administración compraba a un solo peruano y la dirección hacía el recorte y después de 15 días nos mandaba la parte que correspondía. Entonces, el lunes firmó las resoluciones, ignorando de esa norma. Entonces, la señora se entera en la norma, impugna, basándose en esa norma. Y le dan la razón, yo le doy la razón, sí. Le dan la razón, qué bueno. Pero viene una recontra sanción para mí, hasta la vía penal. Es el periodo de servicio. Está publicado, por si acaso, en la página. Santos Caballero. Les ponen ahí Santos Caballero, pero también no lo han publicado. Mi defensa que hice. Entonces, con actitudes temerarias, el director de recursos humanos del Instituto Nacional Materno Perinatal ha negado el derecho, desacatando las disposiciones que emanan de la autoridad superior. Motivo por el cual se le debe procesar y denunciar a través de la Procuraduría. Motivo por el cual se le dice, bueno, miren, qué bueno. Felizmente dispara. Ah, sueldo total. Uy, yo empecé a pagar sueldo total. Qué bueno sueldo. Con ese ejemplo. Ah, pues con mi espada y la espada. No, me defendí y lo gané. Resulta que después se da cuenta de ese error y ahora es lo que se está quejando. Fue ratito, dice, no. No es sobre el sueldo total. Si no es sobre la resolución total permanente. Y servir a disparos de esa manera. Entonces yo me he ido con trascendido. Oye, ¿y tú cómo hiciste esto? ¿Ah? ¿Quisiste sancionar? Temerariamente esa actitud. ¿Me calificaste? Sí, pues fue un error. Sí, pues, pero ese error no tiene publicado hasta ahora. Entonces no es culpa de personal. Si no son las normas. Y es otra forma de aplicar la soga del cuello para que te pases a la ley CEMIL. Está suspendido por el decreto 740 y sus normas complementarias. Hasta que nosotros pasemos a la ley CEMIL. Se ha ido al Ministerio de Salud a preguntar qué hacemos con las solicitudes de que ya están allí y no podemos atender. ¿Qué hacemos? Pensamos de que esta ley de presupuesto iba a salir algo. No ha salido nada. Entonces se encuentra incongelada con sueldos diminutos en esta parte. Las deudas sociales. Las deudas sociales tenemos nosotros en dos centavos. Primero, todos los de vengados. Y los de vengados supongo que ya está cancelado acá en la correda o no está cancelado. No creo. Gracias. Ya sería un absurdo que no esté cancelado. Todos los de vengados. Lo que se debe son los intereses. Lo que se debe son los intereses de los judicializados y los no judicializados. E incluso eso también ya tenemos muy poca. Pero ¿a qué se deben esas deudas? El Ministerio de Economía y Finanzas, por si acaso, hasta el 31 de diciembre está abierto para que el personal y los que tienen que ver regularicen la información, actualicen la información de todas esas personas que tenemos deudas sociales. Para que vaya a la Comisión Nacional constituido por cinco representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y tres representantes del Ministerio de Justicia, ellos son los que van a revisar y crear la dana del AIR y todo. Revisan los 50.000 expedientes de todo el país. Lamentablemente me entra la dana del AIR porque de repente su DNI en vez de decir siete, seis, diecisiete, uno o siete, nueve, en vez de nueve se escribe un cuatro. Vuelve para que levanten esa observación a Larco Herrera, es un ejemplo, lo más que les estoy diciendo que se hacían, y Larco Herrera no ha levantado esa observación, motivo por el cual se han quedado, eso han sido las razones. O de lo contrario, Santos Caballero está escrito pues con ese, con ese, con ese, con Z, Z, Zabal, y no responde porque rebota. Oye, corrige, estas son las observaciones, no sé cuáles son, tú corrige, levanta. No levantaron la información. El año pasado se quedó por eso, este año, hasta el 31 de enero nada más lo podrían realizar. Para que nuevamente vaya esa información a esta comisión macronacional que lo preside en el Ministerio de Economía y Finanzas y de allí saldrá la deuda que tenemos. No es que no se quiera pagar si no hay esos procesos que se están haciendo. Entonces, esa deuda social seguramente ya es poco acá. Por eso, ¿cuánto me hubiese gustado que me ayuden? Si son de personal, para que digan, oye, hay esto. Porque sería oportuno pues que acá se socialice cómo están los beneficios, cómo están esos derechos. Porque si no hay especulación, hay mucha esperanza o desesperanza, qué sé yo, ¿no? La esperanza cuando no, no resulta como yo quiero, pues hay una desesperanza, hay una desinfección totalmente. ¿Otra pregunta? A ver, por favor, para allá. Buenas tardes, soy médico. Hay un grupo de profesionales o bodegas de trabajo que giren una inquietud en relación a la capacitación. Esa capacitación, muchas veces lo hacemos por cuenta propia, pero la institución también debería darnos la capacitación y en qué tipo de capacitación para poder tener este tipo de dictaje para la ciencia, ¿no? Gracias. Muy bien. La ley servida está por capítulos. Gestión de la competencia, gestión de la capacitación. Gestión de la capacitación. Ya en antes, les he manifestado cómo cambian las mentalidades de los años 50 del siglo pasado con este ejemplo que les digo extremo, que el poder nace del fusil, ahora nace del conocimiento. En consecuencia, la capacitación es la herramienta clave para poder desarrollar a nuestro personal. Y para tener nosotros esa herramienta existe un instrumento en las entidades públicas, que el plan necesaria, el PDP, el PDP, que lamentablemente no se le da importancia, no se le guienta el dinero. Uno, porque no hay manejo, no hay cultura de manejo de ese presupuesto. ¿En qué me refiero? Los profesionales de la salud, de alguna manera, utilizan ese presupuesto normal. Sí, no se puede. Hace un mismo presupuesto que el personal médico, aparte de no utilizar, critican, es solamente para ellos. Muchas gracias, mi amor. El problema es que son dos culturas distintas. Ay, perdón, perdón. Acá veo, vacío este auditorio. Si ustedes se les trae un funcionario del servicio, ¿cuánto les costaba? Y desaprovechen. ¿Qué mejor es que uno que es el sector salud? Y con sus propias realidades está respondiendo la aplicación a la ley del servicio. Así, eso es la cultura, con el personal no profesional de la salud, le proponemos cursos de capacitación en hora de trabajo, viene, firma y se va. El personal profesional pone de su bolsillo y se va a capacitar fuera de su hora de trabajo. Son dos culturas distintas que tenemos, dos culturas distintas que tenemos. Igual, yo hago lo mismo. Las maestrías y los otros posgrados es nuestro costo. Tengo otras horas de trabajo. Peor, esa cultura hay que derrumbar con el resto del personal, no profesional de salud. Tengo. ¿Qué bonito? Pues hoy se está dando grato. Esta auditorio debe estar regresando. Vas a lo contrario en provincias. Yo viajo constantemente a provincias. Esta auditorio queda chico en provincias. Y ahí no he dicto dos o tres horas, ahí he dicto doce horas. Yo estoy acostumbrado a doce horas, ocho horas, diez horas, por si acaso. Estoy acostumbrado. Y las doce horas, no hay asiento, ellos están parados ahí. Tienes con interés. Con mucho interés. Lo que no sucede en Lima. entonces aprendamos algunos ejemplos acá Humberto voy a seguir nombrándolo a Humberto ¿por qué? porque tenemos la misma experiencia en el Instituto Materno Peniental y un gran gestor que podemos tener discrepancias ideológicas y políticas con Pedro Mascaro pero es un gran gestor el mejor gestor del sector público ¿qué hizo él? él dijo mis empleados de la maternidad no se capacitan en cursos de 2-3 días de diplomado para arriba y con eso con gusto doy la plata mis funcionarios acá y al extranjero a capacitarse y levantó la maternidad ¿ustedes saben cómo está la maternidad? es una clínica en sus procesos inclusive ellos eran los pioneros de los procesos de los documentos de gestión ellos tomaron el liderazgo por esa mentalidad yo recuerdo mucho lo que les estoy diciendo el técnico critica no lo utiliza y critica solamente ellos oye ¿qué quieres tú? y me dice por si acaso miren y ahora me da mucho gusto ese ingeniero un administrativo ahora es ingeniero yo quiero un curso como probando yo quiero un curso que cuesta 7 mil dólares presenta y luego tú tendrás que ser el responsable del manejo de tal cosa el otro el ingeniero de equipos médicos un curso una pasantía en alta especialización en equipos médicos finos los sacamos mira cómo nos sirvió eso mantenimiento ya nada tiene que ver con esta parte de la mecánica de los equipos médicos ya no mantenimiento es para cosas toscas para cosas finas es otro otro servicio entonces ¿qué hizo más caro? planificación administración ¿cuánto tenemos en el PDE o ADI? tenemos 200 mil ¿cuánto necesitamos con estos? semestralmente y era vencado quiero vencado necesito 400 mil no sé qué me haces administración no sé qué me haces planificación tú me transfieres al PDP qué mentalidad tan distinta mientras que nosotros del PDP 200 mil no hay que tocar para esta cosa del PDP y quedan con 20 20 soles qué distinto qué distinta mentalidad entonces pero al momento de calificarnos al momento de evaluarnos no te van a preguntar si tu institución te capacitó o no y tú no vas a decir a ver necesito este perfil no te es que mi institución no me capacitó piñas pues y tú también entonces entonces lo único acá me viene este mensaje que siempre lo hemos escuchado muy popular y que lo dice Miguel Ángel Correjo siempre que en paz descansa el incapaz es el único que echa la culpa al otro de sus fracasos solamente la inéside el incapaz por culpa de mi padre no soy por culpa de él que no soy por culpa de mi director que no me hacapistado no tengo eso ah no pues tú qué hiciste otra pregunta cambio yo que hay pregunta ya se va me voy ya ah la puede no tengo seguida para allá buenos días primero agradecerle por su ponencia lo segundo yo soy la misquiatra mi pregunta era en relación a uno de los temas que mencionó al principio usted refirió que con la ley va a haber un cambio de lo que son las contrataciones a partir de enero o en 2018 es que no se toma alguna acción dentro del hospital mi pregunta era la siguiente dentro del hospital hay distintos tipos de contrataciones hay terceros CAS personal nombrado entre otros con este nuevo cambio de contrataciones el personal tercero a qué modalidad pasaría porque según lo que usted refirió todos van a pasar a concurso ¿sí? ¿qué pasaría con el personal tercero? también pasa a concurso cuál va a ser la cantidad de plazas aproximadamente si la distribución del presupuesto generalmente es solo para acá si el manejo generalmente de terceros es sin tierra ¿cuál es la distribución presupuestal que va a haber para eso o qué medidas ha tomado la ley de servir? muy bien vamos a profundizar un poco esta parte del primer documento de gestión y gestión de la ley que vamos a revisar el rojo y vamos a revisar el CAPI el PAP y van a hacer el nuevo documento CPM ¿sí? para traer un poco rebobinar un poco lo que hemos dicho ya entonces en este proceso cuando yo hago mis puestos y mis procesos yo dejo hacer un censo de la 276 de la 728 de la 1057 276 pues un personal nombrado 728 el régimen privado que no lo tiene 1057 los CAS y por modalidad y por modalidad de contrato el código civil los terceros con todos ellos dicen esa es mi realidad objetiva de mi institución porque así como el médico está cumpliendo una función en un puesto esa es la realidad su modalidad será lo que la diferencia de la 276 de la 728 del CAS su modalidad por estar porque el código civil pero en el documento de gestión en mi nuevo CPE tiene que estar el puesto tiene que estar si es que es necesario si es que no es necesario lógico miren al menos el médico la OPS que nos dice y vamos a ver acá cuáles son las brechas inmensas brechas lo vamos a contestar la OPS dice por cada 10.000 habitantes un médico y mira cuál es la brecha y cuando estábamos allí en los observatorios de los recursos humanos en Canadá en Toronto donde estábamos reuniendo todos los gestores todos los especialistas todos los expertos más desde el punto de vista técnico y luego el compromiso desde el punto de vista político con los ministros de salud del año 2004 2005 luego lo ratificamos en Brasil luego lo ratificamos en México